Lente Regional, noticias y opinión. Un trabajo conjunto con la 6ª División, la 12ª Brigada, Comando y Reclutamiento y la Unidad de Víctimas que llevamos adelantando hace dos meses, en la cual le pudimos definir la situación militar a 110 ciudadanos víctimas del conflicto armado por el desplazamiento forzado. Este trabajo el día de hoy ya se ve consumado, donde los ciudadanos con la entrega de su libreta pueden tener una mejor calidad de vida, tanto la de ellos como la de su familia. ¿Cada cuánto se realiza esta jornada? Estamos haciendo un trabajo cada tres meses, es la idea llevar cada tres meses, reunir estas carpetas, ser validadas por la Unidad de Víctimas, hacer el proceso, acompañar al ciudadano y por último terminar con la entrega de su libreta. Muchas gracias al Capitán Ramírez, quien es el Comandante del Distrito Militar, pero también me acompaña la Doctora Lucrecia Murcia, quien es la Directora para las Víctimas del Departamento del Huila y Caquetá. Doctora, bienvenida a Lente Regional. ¿Cómo ha sido este proceso con estas personas? Bueno, un cordial saludo para todas las personas que elaboran para la Lente Regional y para toda la opinión pública. Muy contentos de articular acciones con el Ejército colombiano para que 110 jóvenes del Departamento del Caquetá puedan disfrutar del pase del pasaporte a la vida laboral, como es tener su libreta militar. Es un ejercicio de goce de derechos en el marco de lo que regula la ley para las víctimas, pero es otra forma también de acercar la institucionalidad a la sociedad y de hacer tareas conjuntas y digamos hacer ejercicios que lo más importante es que estas historias de vida que sucedieron en el Caquetá y que originaron esta ley de víctimas no vuelvan a ocurrir en Colombia. Es lo más importante y yo creo que la lectura que nos tiene que quedar a todos los colombianos es que ninguna acción de reparación que haga el Estado colombiano, pocos países como Colombia lo están haciendo, pero ninguna acción es lo suficientemente grande e indemnizadora o reparadora a la sociedad. Lo más importante era no haber tenido ese sufrimiento y digamos ese desplazamiento forzado o ese homicidio en el marco del conflicto armado. Así que ya nos tocó asumirlo a los colombianos, hoy estamos al frente de estas responsabilidades y cerramos este año 2017 en el departamento del Caquetá con un buen ejercicio de indemnizaciones y de apoyo a la ciudadanía como estas 110 libretas que hoy se entregan a los jóvenes caqueteños. Muchas gracias a la doctora Lucrecia Murcia, quien da a conocer sobre este evento donde fueron beneficiadas 110 personas con la libreta militar. Soy yo Martín informando del Hospital Comunal Las Malvinas para la Interregional. Noticias y opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Que el espíritu de la Navidad llene de amor, esperanza, paz y unión a todas las familias de la Montañita, el Caquetá y Colombia. Y que el nuevo año se alcancen todas las metas y proyectos que usted y sus seres queridos emprendan. Con aprecio y gratitud les deseo en mi nombre, el de mi familia y la Administración Municipal, unidos construimos soluciones, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todos los habitantes, ciudadanos y ciudadanas del Departamento del Caquetá. Hoy quiero darles un cordial y especial saludo y aprovechar para desearles una feliz Navidad. Y para el año 2018, prosperidad y éxitos. Este departamento que es Departamento de Oportunidades para Colombia y sobre el cual hemos puesto los ojos para acompañar con gestión, con desarrollo y con el cariño que desde esta CURU podemos brindar.